Hola, almas. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot hoy. Vamos a hacer un interactivo, ya vieron en el título, contacto cero. No sé qué situación estás atravesando, pero si querés saber sobre esta persona, mirate este video. Dos opciones. Opción número uno, vamos a usar París. Opción número dos, mi amigo, acá, el viajero de otras galaxias y universos. Bueno, conectá, ya empezá a ver qué te dice tu intuición. Voy a sacar varios decks. Quiero mucha data sobre este contacto cero. Quédate, que vamos a ver qué le pasa a tu persona especial. Todo lo que podamos sacar lo vamos a mostrar con estos decks. También te quiero sacar un mensaje por último del universo para hoy, que es lo que hago a menudo en mis Reels en Facebook y Instagram. Así que, bueno, vamos a tener muchos mensajes de tus guías. Concéntrate, meditá, pedí mensaje del universo para vos que se manifieste en esta lectura. Opción número uno, París, dos, Alien. Voy a sacar todas las cartas de cada opción. Lo dejo en un costadito, así después ya simplemente despliego. Y voy a dejar abajo el video todos los minutos, por si no querés ver esta parte donde voy a barajar y a separar las opciones. Vamos a ver los signos también. Bueno, acá ya saco los signos porque capaz que le conviene elegir mediante eso. Ahí se me cayó uno, no es ni igual. A ver, bueno, París, sale Aries. Vamos a ver Alien. Géminis. Capri, Acuario, Virgo, Pisces. Esas son las energías que hay por el aire, ¿sí? Ya saben que si no conectás con una opción, podés conectar con la otra. Yo recomiendo ver los dos videos. Y, bueno, sacar de ahí toda la info que hay que sacar. Seguimos sacando. Bueno, vamos a abrir la lectura con ojo Zen, ¿sí? Contacto cero. ¿Qué tiene en su mente tu persona especial? Con respecto a vos. Con respecto a ti. ¿Qué está pensando, sintiendo? ¿Qué sucede? Se supone que probablemente no tengas contacto con esta persona. No sepas su sentir, su pensar. Hace mucho, poco tiempo, pero bueno, esto sería el tema del video. Vamos a sacar. París. Alien. Vamos a sacar ahora las Raiders que son con las que voy a abrir la lectura y desplegar la lectura. Va a ser para los dos. Vamos a sacar Ángeles del Amor. ¿Se siente que piensa que otras personas que quedan en contacto cero? Están atravesando pensamientos, 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 pensamientos. Salgamos otra más. Vamos ahora a la canalización. Está. He usado todo el deck para los dos. Y mensaje del universo para vos. Exclusivo para vos que estás viendo este video. Compartir el video con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Contacto cero. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará? ¿Qué energías tiene tu persona especial? Vamos a sacar. Opciones. Dos opciones. Bueno, vamos a empezar con la 1, la Torre Eiffel. Dejamos a mi amigo el alien. Acá en un costadito. El alienígena que está acá cuidando las cartitas. Contacto cero. Opción número uno. ¿Sabes la carta de la esquizofrenia? Es una carta de estar al límite. No tener ideas claras. Pensamientos que te autoboycotean. En fin. Que te ponen en baja. Es una baja vibración. Una indecisión. El no saber dónde estás parado prácticamente. Sí. Mucha inseguridad. Son número uno. París. Después vamos a ver. Mensaje del universo. Expresa su amor. Y atracción. Sale. Opción número uno. Ángeles del amor. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen las Raiders. Luego saco la canalización. Opción número uno. Acá ya estoy encontrando varios mensajes. Se ve que hay una gran duda de si hay correspondencia. o si, bueno, hay agua. Podría decirse. Vamos a ver qué dicen las Raiders. Conecta con ese mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona. ¿Sí? Lo que no es para vos, para alguien fue. Bien. Sacamos. A ver. Reina de copas es la carta, el mayor exponente del amor. No importa el amor. No importa el género, sino más que nada habla sobre la persona sincera que ofrece sentimientos genuinos, realmente enfocados en emociones profundas, una persona muy espiritual, que tiene muchas ganas de celebrar un encuentro y disfrutar. Es una persona que disfruta, bueno, rey de copas. O sea, salió la pareja. Sota de oros. Las sotas son los mensajeros del tarot. Esta persona considera de manera muy profunda y fuerte la comunicación y quebrantar el contacto cero. Es una persona que en este momento siente mucho anhelo, te extraña, recuerda, piensa y más que nada quisiera accionar. De alguna manera poder comunicarse, pero hay un fuerte bloqueo que a esta persona lo desconcierta. No sabe cómo actuar ante esta situación. Se ve, bueno, que de manera muy fuerte esta persona desea la comunicación, pero no sabe cómo hacer. Igual es una persona que ya entiende o sobreentiende la situación. Por eso no hay acción, porque hay algo que está bloqueando eso ahora. Pero es por eso nada más. Si no, ya ese contacto cero no estaría más vigente. Algunas cartitas más. Esta persona tiene muchas ganas de comunicarse, expresarte, que no hay enemistad. A ver, como decirlo, que se puede hablar bien. Que no es necesario ir a vibras de pelea o discusión o de cosas mayores. Que se puede dialogar y que quiere que las cosas sean equilibradas para los dos. Sí, esta persona es como que entiende que quiere lo suyo. Quiere luchar por lo suyo. Lo que le pertenece. Que bueno, que entiende que esto probablemente lleve su tiempo, que es algo lento. Pero quiere lograr una familia, una conexión de alma, llama gemela, pareja para siempre, familia, hijos, casamiento. Bueno, compromiso. Volver a empezar. Ahora en este momento sale la energía de la torre. Así que probablemente ese contacto cero es muy reciente. O fondo de lectura al carro. O bueno, esta persona ha decidido seguir adelante con su vida. Dijo, bueno, esto no tiene arreglo, sigo adelante. Y bueno, que sea lo que el universo quiera. Vamos a ver el mensaje del universo. Guía espiritual. Abro mi corazón y mi mente para conectar con mis guías espirituales de luz que me muestran a través de la intuición el camino correcto y me llenan de luz y amor. El momento es ahora de seguir con un guía espiritual. Bueno, yo me siento muy identificada con esta carta. O sea, número uno, esto es lo que tengo para vos sobre el contacto cero que estás atravesando con esta persona. Dejame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura, si conectaste, compartí. Seguime en mis redes sociales, Instagram, supernova-tarot, fanpage de Facebook, supernova-tarot, en YouTube. Bueno, tenés contenido, reels a diario, shorts. Vas a encontrar siempre algún mensaje del universo, alguna pregunta, alguna lectura. A full los reels, ahora sí que no te los pierdas, seguime en mis redes. Opción número uno, te mando un beso grande. Voy a empezar con la opción número dos. ¿Ok? Opción número dos. Vamos a ver, ¿qué dicen tus cartas? Bien. Ponemos acá a mi amigo el alien. Un mensaje del universo. Vamos a ver, ¿qué hizo Josén? La madurez, es el número dos. Tremenda carta para abrir una lectura que habla sobre la trascendencia y la evolución que probablemente estés atravesando en base a esta situación del contacto cero. Relación cármica, ya se conocían. Cuidado con las banderas rojas sobre las señales. La relación cármica, bueno, habla mucho de vidas pasadas y una unión espiritual que tenés que atravesar con esta persona, donde tienen un claro camino juntos. Opción número dos, vamos a ver ahora, ¿qué me dicen las cartas Raider? Opción número dos, contacto cero. ¿Qué va a pasar con esta persona especial? Ahora, comunicación. Vamos a ver, podemos sacar de info con las cartas. Opción número dos. Te invito a mis redes sociales, Instagram, mi fanpage de Facebook, todos se llaman Supernova Tarot. Si querés una lectura privada conmigo, escribíme a mi WhatsApp que aparece en pantalla, en la descripción del video, del canal. Siempre vas a tener a mano mi WhatsApp, también para consultar sobre todos los servicios holísticos. Qué bonito. Bueno, dice opción. Bueno. Se me viene una frase en la cabeza, se puede ser tan lento, tan orgulloso, y tan de sentimiento damnificado, de tener la razón, o de que fue el único damnificado, una cosa así. Despecho. Pero frío y dolor, ¿no? Dolor hay acá. Quiero sacar algunas cartas más. Claro. Esta persona quisiera hacer como un punto ahí aparte, y bueno, sanar y pedirle al universo que les vuelva a dar otra oportunidad, una cosa así. Tiene la idea de, bueno, el tiempo cura las heridas, el tiempo hace que algunas cosas se aclaren, o no se vean tan mal. No sé qué pasó, pero bueno, en este contacto cero, acá hay heridas mentales, emocionales, físicas. Y se ve que esto es, bueno, un derrumbe para muchos espiritual, no solo mental, sino espiritual. Porque hace que el dolor trascienda a otro nivel la mente y el espíritu y las creencias, ¿no? Así que si es algo muy reciente acá, ahora es todo como explicarlo. Una bola de sentimientos buenos y malos constantes. No hay una estabilidad donde se vea que se pueda dialogar y sacar de manera positiva algo. Acá se ve algo bastante malogrado, manoseado, y bueno, que llevó al contacto cero. ¿Sí? No importa el vínculo. Es una situación donde, bueno, mejor por el momento distancia. ¿Sí? Avanzo lo que veo en la lectura. A ver, mensaje del universo. Paciencia. Mantengo la calma, respiro y relajo mi mente, mientras confío que el tiempo para cada cosa es perfecto y todo sucede en su justo momento. Bueno, tremendo porque está súper conectado a todo lo que estamos viendo. Es decir, bueno, paciencia, que todo tiene solución y que lo importante acá es no seguir manoseando más esta situación o dañando más todo. Sino que ahora es momento de que las heridas sanen. Probablemente cuando esas heridas sanen, acá, el as de espadas habla sobre esa nueva idea, ese nuevo pensamiento. Algo renovado, algo nuevo que te da impulso, fe. Sale la carta, el mayor exponente de la fe, que es la estrella, que habla sobre pedirle al universo que te dé otra oportunidad con tu persona especial. Sale la esperatriz, pero bueno, el emperador acá no está. Así que es cuestión de dejar que el agua pase por el puente ahí, que corra agua, que se limpie, ¿no? Y que tener paciencia, que bueno, para algunas personas esta palabra les queda súper grande. Ahí está tu enseñanza, lo que tenés que aprender, ¿no? Creo que viene por ese lado, ¿sí? Tremenda las dos lecturas. Me encantaron. Mucha data ahí. La verdad que conecté con las dos opciones. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora. Activa campanita, compartí el video, dame tu apoyo con tu like, dejame comentarios. Me encanta que conecten con la lectura y que, bueno, vea que están también viendo estos videos. Me da más impulso a seguir haciéndolos. Yo estoy súper conectada con los Reels ahora, así que los espero en Instagram. Les mando un beso enorme y nos vemos muy prontito. Hasta luego. Adiós. Adiós.